Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de Batman, el regreso del caballero oscuro parte 1, película del 2012 dirigida por Jay Oliver. Esta película animada adapta de manera bastante aceptable el icónico cómic de Frank Miller, mostrando un Batman envejecido que regresa tras años de retiro para combatir el crimen en Ciudad Gótica. Con un elenco de voces encabezado por Peter Weller como Batman y Eddie Wilton como Carrie Kerry, la nueva Robin, la película fue bien recibida por los fans y la crítica. Aunque no tuvo un gran lanzamiento en cines, fue un éxito en ventas de Blu-ray y streaming, consolidándose como una de las mejores adaptaciones animadas del caballero oscuro. Pero antes de continuar y si disfrutas este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas críticas. Uno de los puntos más destacados de esta película es la fidelidad con la que plasma la atmósfera oscura y cruda del cómic de Miller. La animación es impecable y las secuencias de acción son intensas y memorables. Sin embargo, el personaje de Robin, aunque relevante, parece introducido de forma algo apresurada, sin profundizar mucho en su desarrollo. Aún así, la película logra capturar el espíritu de la original y es imposible no notar referencias que The Dark Knight Rises, por ejemplo, toma de esta obra, como el guiño de policía que anticipa la represión de Batman. Mi puntuación final para Batman, el regreso del caballero oscuro parte 1, es de 4 estrellas sobre 5. Es una adaptación sólida, oscura y fiel a un universo de Miller, pero con ciertos detalles que podrían haberse trabajado mejor, como el papel de Robin. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustó la película tanto como a mí? Déjame tus comentarios abajo, tu opinión es fundamental para el canal y nos encantaría saber qué te pareció esta versión animada del caballero oscuro. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.